En conferencia de prensa, el secretario de Salud del Estado, Carlos de la Peña Pintos, confirmó un nuevo caso de coronavirus en una fémina de la ciudad de Chilpancingo. El funcionario puntualizó que dicho caso se debe a un contagio de una mujer que estuvo en España con motivos educativos. El infectado de Chilpancingo es una mujer que viene de visita, bueno, estuvo en España con fines educativos y regresó a Chilpancingo. Desde un principio se ha mantenido en cuarentena, desde que se sospecha que puedan tener este problema se mantienen en cuarentena, se mantendrán en cuarentena y mientras nuestro equipo médico diariamente ve cuál es la evolución que tienen ellos para ver si no hay necesidad de una atención mayor. Ante el nuevo caso de coronavirus, de la Peña Pintos comentó que se les realizará estudios clínicos a las personas cercanas con la finalidad de descartar posibles contagios. Además, exhortó a la población a seguir puntualmente las medidas de prevención y evitar acudir a lugares altamente conglomerados. Con imágenes de Jesús Espino para Sur TV Noticias, Sabat Andraka.